Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y esto es Books by Thindered En el vídeo de hoy os traigo más libros románticos Ya sabéis que soy amante de este tipo de libros, de este género Sabéis que en mis lecturas del mes siempre se cuelan muchísimos, muchísimos libros con amor Porque me encantan básicamente Así que he decidido hacer un nuevo vídeo con más libros románticos Ya que el último que hice hace 5 o 6 meses os ha gustado muchísimo Es el vídeo que más visitas tiene en todo mi canal Y yo flipo porque tiene ya casi 80.000 visitas Y es que no me lo puedo creer, o sea, no lo entiendo Por lo tanto, como yo adoro este género de libros Y sé que a todos los pasos, pues también os encantan He decidido hacer una sección de libros románticos Donde cada mes, dos meses, voy comentando los libros que me voy leyendo de ese género Y así pues voy haciendo updates con todos los libros que me voy leyendo de ese género Y pues podéis descubrir libros nuevos que yo siempre, siempre estoy buscando Libros que sean de amor Porque de verdad es que me encantan, me encantan demasiado Pero antes de empezar el vídeo quería comentaros que hace un mes, dos meses Contactó conmigo una tienda de joyas Pues para colaborar conmigo y enseñarme la elaboración de todos sus artículos Los materiales con los que están hechos y bueno, todo ese tipo de cosas Y yo al principio me quedé súper impactada porque fue como No me lo puedo creer, o sea, estoy flipando De hecho es que muchísimas veces me preguntáis por privado Por ropa que llevo o por joyitas que llevo Y cuando me llegó esa colaboración fue como No me lo puedo creer, es que de verdad me hizo una ilusión que me muero La tienda de la que estoy hablando se llama Ana Luisa Y tiene unas joyas preciosas, todas hechas con materiales reciclados Y encima hechos a mano Lo que más me llamó a mí la atención de la marca cuando contactaron conmigo Es que me explicaron que todos los materiales de todas las joyas Que van haciendo para la tienda, para la tienda online Son todos reciclados Es decir, ellos cogen pues todas las joyitas estas que la gente pues ya no usa Medallones, pendientes, cualquier cosa Y lo cogen, lo reciclan y lo hacen todo a mano En Francia y en Estados Unidos, eso es lo que yo tengo entendido Y cuando me dijeron eso fue como Dios, o sea, 100% colaboro con vosotros Porque creo que hay que dar muchísima difusión a todas estas tiendas Que lo hacen a mano, que no dañan el medio ambiente Y que de verdad, valoran de verdad El trabajo y el esfuerzo de hacer una joya Que vaya a durar tiempo Porque hombre, a ver, todo el mundo hemos comprado En Zara, en Verska, joyitas Que bueno, que son monísimas Pero al final me duran dos meses Porque se empiezan a poner amarillas Porque se empieza a ir el color, se estropean Etcétera, etcétera Y cuando me dijeron que la marca estaba sobre todo enfocada A cuidar el medio ambiente, a hacerlo todo a mano Y como a la calidad del producto A que durase mucho más Y fuese de buena calidad Dije, Dios, ya está No me tienes que decir más O sea, 100% quiero colaborar con esta marca Porque es que me encanta Me han dado un código de descuento Que es Cinderer10 Que bueno, te hace un 10% de descuento Entonces pues me hacía mucha ilusión Enseñároslo Y enseñaros también que tengo código de descuento Así que pues si os interesa Y os queréis meter en la página web Que os voy a dejar el link abajo a la página web Y el, pues, el descuento por si acaso No lo habéis visto bien o cualquier cosa Pues para meteros Y pues, si queréis alguna joyita o cualquier cosa Que sepáis que tenéis un descuento Con Cinderer10 Y bueno, os quiero enseñar también Cómo me llegaron las joyitas Me llegaron en dos cajas monísimas Que yo las uso ahora para guardar Pues mis joyas y tal Me llegaba cada cosa En una bolsa individual de terciopelo Que es para que la joya no se oxide Se cuide bien Y me parece una idea súper buena El cuidado de las joyitas Como te la mandan individualmente Cada uno en su bolsita Para mí fue un detallazo Y bueno, encima Cuando me lo mandaron con una nota para mí Pues dándome las gracias Y contándome lo de la marca En plan, que era todo hecho a mano Todo, bueno A mí me encantó Bueno, yo me quedé muerta En plan, me pareció súper bonito Y la verdad es que fue un detallazo Y bueno, con todo esto dicho Que creo que me he enrollado demasiado Empezamos el vídeo Bueno, como ya os he dicho antes Este va a ser un vídeo Que voy a ir haciendo periódicamente Pues cada dos meses O mes y medio Depende de los libros románticos Que me vaya leyendo Y os voy a ir enseñando Las lecturas de ese género Que he hecho hace poco El primer libro que quería enseñaros Es Latidos de una bala De Alexandra Roma De verdad Este libro No sé ni cómo lo descubrí Creo que fue por Instagram O por Internet Pues buscando cosas De Mira mi dispara Y cosas de estas Ya me conocéis Que es de mis sagas favoritas La de Bajo del cielo púrpura de Roma Y de repente Descubrí este libro Que mezcla amor y mafia Para mí es La combinación perfecta Bueno, ya sabéis que me vuelvo loca Con este tipo de historia El libro me encantó Me lo leí hace dos o tres meses Entonces no quiero contaros mucho Porque no sé si me voy a equivocar Pero básicamente nos cuenta La historia de Berta Que se va con dos amigas De viaje a Nápoles Italia Si no me equivoco Sí Y pues allí conoce a Romeo Leone Que es un mafioso italiano Que pues está ya atrapado en la mafia Y bueno Obviamente va a haber una historia de amor Se van a conocer Y bueno Se va a ir desarrollando Y vamos a ver qué pasó con la mafia Con la historia entre ellos dos Y bueno, bueno Muchas movidas Que a mí me encantan El libro me encantó De verdad Me atracó De principio a fin No es muy gordito 400 páginas No me parece tanto No sé si es porque Este tipo de libros De verdad Me los leo en un día Y me parecen cortos Pero yo Creo que es una lectura Muy muy rápida Si os gusta muchísimo El tipo de historias de amor intenso Pero con peligro Pero que Ay que está ahí Esa esencia adictiva Que tienen algunos libros Creo que este lo tiene Y me da mucha rabia Porque no lo he visto casi nada En la comunidad de Booktube Por no decir nada Y yo quiero darle más difusión Porque es que este libro Me encantó El siguiente libro Que quiero enseñaros Es otro que me leí en verano Y se llama Edenbrook De Julian Donaldson Sabéis que este libro Me encantó Es una historia romántico Histórica Y bueno este libro Me lo recomendó Una suscriptora Y cuando me lo dejó En comentarios Dije oye tal Pues me llama la atención No sé qué Busqué información Lo pedí en la librería Hubo un montón de rollos Para que me llegase a la librería No sé por qué Pero al final llegó Aquí está Y también Me lo empecé por la mañana Y me lo terminé por la tarde Este es más cortito Son 430 páginas Pero mirad Como es En plan No es muy gordo La verdad es que No me puedo creer Que tenga 400 y pico páginas Yo de verdad Me lo empecé por la mañana Y me lo terminé por la noche Nos cuenta la historia De Marian Una chica Pues que perdió su madre Hace unos años Y se fue a vivir Con su tía abuela Si no me equivoco A una zona de Bath O de Londres Ahora mismo No me acuerdo muy bien Porque me lo leí Ya hace dos o tres meses Pero si el caso Es que ella tiene una hermana Que es como gemela Que se parecen muchísimo Pero su hermana Es como que va Más a la sociedad londinense Que sabe relacionarse más Es un poco más guapa Pues el caso Es que llama más la atención Que Marian Así que Marian Decide pues Quedarse más rezagada Con su tía abuela Pues a centrarse en su educación En las cosas que le gustan De la naturaleza Y pues ya está ¿Qué pasa? Que de repente Un día su hermana Le invita a pasar unos días En casa de una amiga En la vía de Edenbrook Si no me equivoco Y bueno Cuando Marian Llega allí Va a ver una historia de amor Muy, muy intensa Os aviso ya Además de tener La historia de amor También hay ahí Como un pequeño misterio Que hombre No tiene mucho protagonismo En la historia Pero sí que le da ahí Un toque diferente Que a mí Es lo que me cautivó Más del libro La verdad es que Ya quiero buscar Libros que sean También de esta autora Para leérmelos Porque desde que me leí Edenbrook Me apetece mucho más Leer romance De tipo histórico De este estilo Y de verdad Aunque nunca hayáis Leído libros como este Lo recomiendo un montón Porque yo tampoco Soy tanto tanto De este género Pero de verdad Es que Edenbrook Me encantó El siguiente libro De la lista Es Tú y otros desastres naturales De María Martínez Ya sabéis Que este libro Me lo compré En la feria El libro de Murcia Que lo tengo firmado Por María Martínez Y eso me hace mucha ilusión Y la verdad es que No me preguntéis por qué No busqué ni información Del libro Cuando me lo compré Nada Simplemente me guié Porque en todo Instagram Y en todo YouTube La gente no para De poner este libro Y decir que era genial Así que yo cuando me lo compré Y me lo empecé No sabía de qué iba Pero para nada Pero la semana pasada Me lo empecé Y me lo terminé A los dos días Y es que me encantó Básicamente nos cuenta La historia de Harper Que es una chica Pues que acaba de perder A su abuela Y en su día Perdió a su madre Por lo que vuelve A su ciudad A su casa Para pues Coger la herencia De su abuela Que le ha dejado Pues su librería Y su casa Y pues para ver Qué hace con todo eso Harper tiene una hermana Y un hermano Los dos mayores que ella Pues que la cuidan muchísimo Y son como Su padre y su madre Como si lo fueran Ya que su padre No sabemos por qué Le tiene un odio especial A Harper No se veía muy bien Nunca han tenido una buena relación Y Harper Siempre ha intentado Estar a la altura de su padre Pero nunca ha podido Por lo que al final Se cansó Y decidió Irse a estudiar Lo que ella quería A otra ciudad En vez de seguir En la empresa de su padre ¿Qué pasa? Que al inicio de la historia Vamos a conocer a Trey Un chico que en su día A Harper Le marcó muchísimo Pero ahora mismo Ella le tiene muchísimo rencor Por algo que no sabemos Al inicio del libro Y bueno No voy a contar nada más Porque yo me llevé la sorpresa Con todo lo que pasaba Así que quiero que también Os la llevéis todos vosotros El libro A mí me encantó La historia de amor No me la esperaba así A mí me cautivó muchísimo Me enganchó un montón Es verdad que en cuanto A género romántico Del estilo que a mí me gusta Pues a lo mejor Disfruto más libros Como Latidos de una bala O otros que voy a enseñar En la lista Pero este entre libro Y libro así romántico Que te apetece algo Esporádicamente De este género Lo recomiendo un montón De verdad Si no le habéis dado La oportunidad Os digo que deberíais Dársela Porque es un libro Muy bueno El siguiente libro Que quiero enseñaros Es Marfil De Mercedes Rohn Este libro Os he hablado hace poco de él En mi vídeo De Grab Up De lecturas del mes Sabéis que me lo leí En un día Y que me enamoró De verdad Este libro Me ha encantado De hecho Que sepáis Que creo que voy a volver A leerme Culpa mía Y si me gusta tanto Pues me leeré Culpa tuya Me habéis insistido tanto Y ahora que estoy con Marfil Y Eva No puedo más Pues creo que le voy a dar Una oportunidad Y me lo voy a volver a leer De Marfil Ya os conté bastante De que iba En mi Grab Up Lecturas del mes En mi vídeo anterior Así que os dejo El link por aquí arriba Pues si queréis Una reseña más extendida Ahí sí que me explayé más Hablando pues de Marfil Y de la segunda parte Que se llama Ébano Así que pues no me voy a explayar Ahora contando de que va Pero bueno Sabéis que este libro Me encantó Es una historia de romance También pues con acción Nos cuenta pues la historia De Marfil Pues que de repente Un día la secuestran Y cuando la devuelven A un hospital sana y salva Sin sentido Pues su padre Decide ponerle un guardaespaldas Que se llama Sebastián Y es aquí donde va a empezar Toda la historia Yo de verdad Lo veo un libro adictivo Me encanta la narración Me encantan los personajes Es verdad que hay diferencia De opiniones Porque hay mucha gente Que Marfil Piensa que es demasiado niña Sí que lo es En algunos aspectos A mí pues eso Me chirriaba un poco Que pues bueno Eso que se comportaba A veces como una cría Pero bueno Es que es lo que es Así que no sé Yo me sentí identificada Con muchas cosas De verdad Lo recomiendo muchísimo Es que todos los libros Que estoy diciendo en el vídeo Lo recomiendo Pero no puedo remediarlo Es que me encantan Y de verdad Dadle una oportunidad Porque es genial Y el último libro de la lista Es Liberencia De Alexandra Cárdenas Alfonso Este libro Sabéis que me lo mandó La editorial Círculo Rojo Y que le di una oportunidad Este mes Me encantó No solo la edición Sino la historia Este sí que es más diferente A los demás Que os lo he enseñado Por eso Os lo enseño el último Nos cuenta la historia De Aria y Mason Aria recientemente Ha tenido un accidente De coche bastante grave Con su mejor amigo El cual ha muerto Y pues después De recuperarse físicamente Le toca recuperarse Pues mentalmente Está pues en Una profunda depresión Y no sabe como superarlo Su mejor amigo Era como toda su vida Eran de verdad Estaban muy muy unidos Y bueno pues En esta historia Va a conocer a Mason Un chico que también Tiene muchísimos problemas Personales y familiares Que tiene que solucionar Y bueno Él tiene que llevar un poco Las riendas de su familia Porque dependen un poco de él Así que pues Estas dos personas Que están bastante mal En la vida ahora mismo Sus caminos se van a cruzar Y va a empezar una historia Pero no solo de amor Sino de superación Se centra muchísimo En la depresión Y en superar Pues esos obstáculos Y como pues Ellos se van a intentar Ayudar mutuamente A mí me gustó mucho Lo vi con un toque Alice Kellen Un poco más dramático Pero bueno Nasi es otra visión De esa parte de la depresión Y a mí Personalmente El libro me gustó mucho No es muy gordito Son 350 páginas Y es bastante fino Y lo quería recomendar Porque lo veo algo diferente A lo que en general La gente suele recomendar No sé No lo he visto tampoco Nada por la comunidad De Booktube Y yo creo que sí Que se merece Que le demos un poco más De difusión Y bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y mis recomendaciones Sabéis que este estilo De libros de amor Así con artimañas Mafia Romance Así intenso Pasional Me encantan Sabéis que me hace Muchísima ilusión Recomendaros este tipo De libros Porque además Siempre me dais Recomendaciones De libros románticos No paréis nunca Porque que sepáis Que las veo todas Así que pues Si habéis visto Algunos de los libros Que he recomendado Que os lo habéis leído Cualquier cosa No olvidéis Dejármelo en comentarios Y si tenéis recomendaciones De otros libros De este género Que creéis Que me pueden interesar También no olvidéis Dejármelo abajo En los comentarios Porque sabéis Que siempre miro Todos Todas las recomendaciones Que me dais Las veo No os olvidéis De darle a la campanita Que os va avisando De todos los vídeos Que voy subiendo Subo vídeo Cada domingo a las 7 Aunque algunas veces Como siempre digo Por retrasarme Por tema wifi O edición Pero siempre hay vídeo Todos los domingos Tampoco os olvidéis De darle me gusta Y suscribiros al canal Y no os olvidéis También que tenéis El código de descuento De cinderer10 Para la tienda Ana Luisa Para todo lo de las joyetas Que os he comentado Y bueno Nos vemos el domingo que viene En el próximo vídeo ¡Gracias!